Buenos días, ánimo. Bueno, hoy va a ser un día especial, no de cosas gratas, sino algo muy doloroso, es la herencia de una política equivocada, fracasada para enfrentar la violencia en el país. Como todos sabemos, se dejaron de atender las causas que originan la violencia, se abandonó al pueblo, se abandonó a los jóvenes y se quiso enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia con el uso de la fuerza, con medidas coercitivas. Después se declaró la guerra y esto produjo más violencia. Y lo que nunca se había visto se crearon en el país fosas clandestinas para enterrar cuerpos de seres humanos, una etapa, un periodo muy triste para México. Ahora tenemos que informar sobre las fosas clandestinas, porque aunque duele tenemos que saber lo que realmente sucedió y desgraciadamente sigue pasando, porque no se puede de la noche a la mañana terminar con estas herencias de inseguridad y de violencia. Desde luego que estamos atendiendo las causas, creo que ese es el cambio principal, el que ya no estamos apostando a enfrentar la violencia con la violencia, el mal con el mal. Que ahora se están atendiendo las necesidades de la gente, el que haya trabajo, el que haya bienestar, que no se abandona a los jóvenes y que no sea el uso de la fuerza lo principal para garantizar la paz y la tranquilidad, que sea el desarrollo lo básico, que la paz se consiga con justicia. Eso es lo central de la nueva estrategia. Y también como complemento el que haya protección a la gente con la Guardia Nacional, que como hemos hablado, no existía una política de seguridad pública o no había un cuerpo policial del ejército de la Marina para garantizar la seguridad pública, el papel que ahora, el rol que ahora va a desempeñar la Guardia Nacional. Es un rol principal. Pero no nos vamos a quedar sólo en eso, tenemos también que orientar mucho a los jóvenes y, con el apoyo de todos, alejarlos de las adicciones. Por eso, se está implementando una campaña para atender a los jóvenes y alejarlos de las las adicciones, ofreciendo empleo, bienestar a los jóvenes, recreación, deporte, cultura y también rehabilitación, que no se tiene o no lo suficiente. De modo que queremos que los jóvenes se alejen de las drogas, que se detenga el consumo de drogas, ese es el objetivo, porque si no atendemos lo relacionado con el incremento al consumo de las drogas, vamos a tener más dificultad en todo, vamos a tener más problemas para garantizar la paz y la tranquilidad. Además, es humano, profundamente humano el que acudamos para abrazar a los jóvenes, para sacar a los jóvenes de esa tentación, quitarles esa tentación y conducirlos por el camino del bien, de la felicidad verdadera, no de la felicidad efímera que puede significar el consumo de las drogas y que resulta al final terrible, fatal. Por eso, hoy mismo, ahora, les vamos a dar a conocer tanto lo que se está haciendo en la identificación de fosas clandestinas, la identificación de cuerpos con el apoyo de familiares de víctimas y al mismo tiempo ya la introducción a la campaña dirigida a los jóvenes para que se alejen de las drogas. Y pido apoyo a todos los mexicanos, es una campaña nacional que ya deje de ser algo oculto lo que está sucediendo con el consumo de drogas, que salga a la luz y que se vea con seriedad, con responsabilidad, no a la ligera y mucho menos que se haga apología de esta dolorosa situación de inseguridad, de violencia, esta salida falsa que no tiene nada que ver con la felicidad verdadera. Entonces, vamos a pedirle a Alejandro que nos informe sobre lo de las fosas clandestinas y posteriormente Jesús nos va a exponer en lo general en qué consiste la campaña para alejar a los jóvenes de la drogadicción. Con su autorización, señor presidente, muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Bueno, en el de hoy vamos a presentar el primer informe oficial que en materia de ubicación y registro de fosas clandestinas, cuerpos y restos humanos encontrados en estas se presentan en nuestro país. Hay que señalar que a pesar de que ese es un fenómeno que tiene ya muchos años de existencia en nuestro país, siempre se ocultó o minimizó la información. Incluso se envió al marasmo de los datos estadísticos, donde los casos de desaparición forzada o desaparición por particulares se mezclaban con los datos de homicidio sometidos todos los días, a pesar de que la mayor parte de los restos encontrados en las fosas clandestinas se habían cometido con muchos años de anterioridad. Por eso es muy importante, en primer lugar, ubicar la definición del concepto de qué vamos a entender en estos registros que se estarán presentando periódicamente cada 15 días al Gabinete de Seguridad del presidente de la República. ¿Cómo entendemos las fosas clandestinas? Y hay que asumirlas como son aquellos espacios donde se inhuman cuerpos de manera ilegal sin conocimiento de la autoridad, que tienen fundamentalmente el propósito de ocultar el paradero de una o de varias personas. Por supuesto que hay que diferenciar el concepto de fosas clandestinas del de fosas comunes, donde las fosas comunes son aquellos espacios donde se inhuman de manera no individualizada, sean identificados o no cuerpos por la autoridad, aunque también y de manera lamentable hemos encontrado en fosas comunes inhumaciones clandestinas o ilegales, donde no se lleva el registro de las personas que se ubican en estas fosas, donde también los grupos delictivos hacen inhumaciones clandestinas y el mejor ejemplo de ellas son las fosas de Teteczingo y de Jujutla, que son del dominio público. El marco legal al que estamos atendiendo parte fundamentalmente de la ley general en materia de desaparición forzada de personas o desaparición cometida por particulares que crea el Sistema Nacional de Búsqueda. Esta es una ley que entró en vigor en enero del año pasado y que obliga a la autoridad a llevar un registro nacional de fosas comunes y fosas clandestinas que permita contar información fidedigna y actualizada junto, en coordinación con la Fiscalía General de la República, las fiscalías de los estados. Y en el caso nuestro que estamos elaborando estos informes es en coordinación con los colectivos de las víctimas de desaparición, así como familiares de fuentes abiertas, de investigaciones periodísticas, de investigaciones académicas. Con lo cual, esto tendrá que derivar necesariamente en establecer un programa nacional de búsqueda y un programa nacional de exhumaciones e identificación forense que el presidente de la República nos ha instruido a resolver de manera inmediata como una de las prioridades centrales del desempeño del actual gobierno. El trabajo que estamos desarrollando nos va a permitir, en primer lugar, identificar los padrones diferenciados de violencia en los estados y municipios del país y los mecanismos que necesitamos desarrollar, las capacidades institucionales que tenemos que desarrollar para registrar e identificar los cuerpos de las víctimas. Este trabajo deberá no solamente reconocer la magnitud del problema, sino establecer las acciones para enfrentarlo y resolverlo, conocer lo complejo de esta realidad, contar con la información del contexto en que se desarrolla y lo que es fundamental, contribuir al acceso a la verdad y a la justicia para las víctimas y que estos delitos no queden impunes. Como se hablaba al principio, no existe ningún registro oficial. Este es el primero que vamos a presentar, comprende el periodo del 1º de diciembre al día de ayer 13 de mayo a las 24 horas, lo que no quiere decir que no estemos llevando a cabo el registro de las fosas que con anterioridad se identificaron. Este es un proceso que por lo menos tiene que remitirnos a 20 años atrás para tener el registro plenamente desarrollado, entendiendo las limitaciones que existen en el acceso a la información, porque en muchos casos no hay información acreditada. Hemos retomado algunas investigaciones que se realizaron por distintas instituciones académicas o de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como es el caso del informe que la Comisión Nacional expidió de 2007 a 2016, donde hizo la primera contabilización de fosas y de cuerpos encontrados, así como los estudios de la Universidad Iberoamericana, el ITESO y otras organizaciones, como artículo 19, sobre la situación de las fosas clandestinas en México, o las que desarrolló el quinto elemento, que es un laboratorio de investigación e innovación periodística de Asociación Civil, de un estudio que llamó El país de las dos mil fosas. Pero antecedentes oficiales no hay ninguno, de ahí la importancia de lo que vamos a detonar el día de hoy. De los datos que tenemos de manera muy puntual del registro entre el 1º de diciembre del 2018 al día de ayer, 13 de mayo, tenemos ubicados 81 sitios donde se han identificado fosas clandestinas, donde de estos 81 sitios se han registrado 222 fosas con un total de 337 cuerpos encontrados. Los sitios se ubican fundamentalmente en seis estados de la República, los estados de Colima, Tabasco, Sonora, Zacatecas, Guerrero y Jalisco, que representan casi el 72 por ciento de los sitios donde se han ubicado. Estas fosas clandestinas, de manera particular, las tenemos que destacar en los estados de Veracruz, Sonora, Sinaloa y Guerrero. Por supuesto, Veracruz con el número más alto, 76 fosas, pero con Sonora, Sinaloa y Guerrero representan el 69.3 por ciento de las fosas que se han acreditado, donde se han exhumado cuerpos y se han obtenido restos humanos. En el caso de los cuerpos exhumados, se han hasta ahora identificado 337 cuerpos. Esta cifra puede variar en la medida que continúen los trabajos de exhumación y investigación. Son datos que tienen una gran movilidad, mucho dinamismo, porque están en proceso las tareas de exhumación y de identificación de los cuerpos. Y la mayor parte de los cuerpos, el 78 por ciento de esos 337 cuerpos en contrario se ubican en las entidades de Colima, Sinaloa, Sonora y Nayarit. Y por supuesto se lleva además de manera complementaria el registro de restos exhumados en las fosas clandestinas que tienen que tener un tratamiento particular. Lo cierto es que la dinámica que ha alcanzado este fenómeno y este tipo de prácticas, ya sea por autoridades o por particulares, se denota no solamente en el número tan importante de fosas y cadáveres que se han identificado, sino también con algunas de las prácticas que se desarrolla. Por ejemplo, el caso de la fosa clandestina localizada en el estado de Nayarit, donde se encontraron 22 cuerpos en una excavación de más de cuatro metros de profundidad. Es decir, en este caso no se refiere a una excavación común y corriente, sino se requirió incluso maquinalia pesada para su desarrollo. Eso se está trabajando en coordinación con la Fiscalía del Estado de Nayarit y pronto tendremos algunos resultados y anuncios que dará a conocer. O casos como los que se han ubicado en el estado de Guerrero, donde en las zonas de mayor presencia de este tipo de fosas ya tenemos fosas prefabricadas e incluso fosas recicladas donde ya ha habido exhumaciones que están utilizando por los grupos delictivos. Toda esta información la estamos georreferenciando, tanto la que tenemos entre el primero de diciembre y el día de ayer, como la información que nos han proporcionado la Fiscalía General, las fiscalías de los estados, estamos buscando integrar las carpetas de investigación. Y de manera muy particular, yo quiero destacarlo, los colectivos de familiares que desarrollan actividades de búsqueda o las propias familias, la gente que tiene ya muchos años realizando esta investigación. Toda esta información se está georreferenciando, estos son los puntos que van asociados al corredor delictivo en el país. Con lo cual vamos a desarrollar programas regionales de búsqueda y acompañamiento de los familiares locales, para que las labores de búsqueda y más adelante las de identificación de los cuerpos sean mucho más eficaces. Voy a poner solamente un ejemplo que estamos haciendo en el estado de Guerrero, en una de las regiones de mayor incidencia de violencia delictiva. Este es un polígono que se desarrolla entre los municipios de Taxco, Iguala, Chilpancingo, Huitzuco, Alcanza, hasta San Miguel Totolapan, Tepecuacuilco, Cocula, Metlapa, en donde con la información que hasta ahora se ha ido obteniendo y la georreferenciación de la misma, estamos ubicando los polígonos de actuación en las labores de búsqueda, tratar de no solamente sistematizando la información, sino utilizando nuevas tecnologías. Ponemos el ejemplo de cómo este sistema de detección, conocido como LIDAR, que limpia la superficie de toda la vegetación o de todos los objetos que están sobre la superficie, permite identificar. Este es un polígono de 60 metros cuadrados en el estado de Guerrero, en donde ya con la información que tenemos de las fosas encontradas, donde se han dado positivos en sus búsquedas, podemos llegar a un nivel de detalle como el siguiente, donde vamos a encontrar lamentablemente con esta información este nivel de concentración de densidad en el número de fosas que se encuentran en este caso específico, en este polígono de la actuación, en la idea de ir concentrando de mejor manera los trabajos de exhumación e identificación de los cuerpos. Por eso y atendiendo las instrucciones del señor presidente, tanto la Subsecretaría de Derechos Humanos como también la Unidad de Políticas en Materias Humanos y particularmente ante la Comisión Nacional de Búsqueda, que es el órgano responsable de estas tareas, de acuerdo a la legislación, estamos llevando a cabo cuatro acciones muy importantes. En primer lugar, se está revisando y actualizando el Registro Nacional de Personas Desaparecidas que, hay que decirlo, no existe ni tiene en realidad información confiable, prácticamente habrá que revisar la integración del mismo y construir un registro nuevo, como lo estamos haciendo con este Registro Nacional de Fosas, que se está integrando, ya lo decía con información de la Comisión Nacional de Búsqueda, la Subsecretaría, las Fiscalías Generales y de los Estados y los colectivos de víctimas, así como las fuentes abiertas, que son un primer punto de referencia que en todos y cada uno de los casos estamos yendo a verificar en campo directamente. Y eso se complementa con las tareas de investigación y de trabajos en campo que tanto la Subsecretaría como la Comisión Nacional de Búsqueda está desarrollando en todo el país, en todos aquellos lugares donde recibimos denuncias anónimas o abiertas, tenemos indicio de que existe la posibilidad de una fosa, estamos yendo directamente, en ocasiones acompañados con las fiscalías, en ocasiones acompañados de los familiares o directamente la propia Comisión Nacional de Búsqueda. A partir de ello, señalaba yo al principio, la Comisión Nacional de Búsqueda estará entregando quincenalmente un reporte sobre el registro de fosas, cuerpos, encontrados y sitios al presidente de la República y al Gabinete de Seguridad Pública. Y en particular estamos en dos momentos que van a ser muy importantes. Uno, la conclusión del Diagnóstico Nacional Forense que levantamos durante el mes de abril en toda la República, en coordinación con la Fiscalía General de la República, las fiscalías de los estados y los servicios forenses de cada entidad e incluso en algunos municipios, para conocer de manera fidedigna las capacidades, no solamente de infraestructura, equipamiento, sino también de recursos humanos para enfrentar esta emergencia forense por la que está atravesando el país. Durante todo el mes de abril se levantó este diagnóstico, estamos en la fase de confirmar los datos, se están validando y estamos en condiciones de presentar a la verdad posible al presidente de la República las conclusiones para detonar lo que es un programa emergente para enfrentar la crisis de materia forense, en donde además de desarrollar las capacidades institucionales, infraestructura, equipamiento, el desarrollo de recursos humanos, queremos dar prioridad al trato digno a los cuerpos, a su derecho, a la identidad, a la identificación, a la entrega a sus familiares y que tengan un destino digno donde ser depositados estos cuerpos. Para ello, y con el apoyo de servicios periciales de la Fiscalía General, de la División Científica de la Policía Federal, del Comité Internacional de la Cruz Roja, de las oficinas del Alto Comisionado de Naciones Unidas, el Equipo de Antropología Forense de Argentina, los colectivos de las víctimas, estamos concluyendo ya la elaboración de los planes regionales de búsqueda y acompañamiento de las familias, así como el Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forenses, que considera la creación de un sistema en el cual no solamente homologaremos los procesos y la información, sino daremos atención a las demandas de las víctimas. El presidente de la República nos ha instruido a que todo el programa emergente de Exhumación e Identificación Forense lo tomemos como una prioridad y esperamos cumplir con esta responsabilidad a la verdad posible, teniendo resultados este mismo año. Les cuento, señor presidente. Si les parece, escuchamos a Jesús en lo de la campaña y luego abrimos. Sí, muy buenos días. Con su permiso, señor presidente. La idea era presentar ahora la Estrategia Nacional contra las Adicciones, que involucra varias secretarías de Estado, a organismos de derechos de ciudadanos como organismos internacionales. Aquí están presentados la Secretaría de Gobernación, Educación, Salud, Trabajo, Bienestar, Economía, Seguridad y organismos desconcentrados y descentralizados de estas secretarías, incluyendo el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Issste y la Secretaría de Salud en particular, porque la idea de esta estrategia nacional es cambiar completamente la narrativa, la idea y sobre todo el prejuicio que existe socialmente construido a partir de la guerra contra el narcotráfico que, como lo ha explicado ahora el licenciado Alejandro Encinas, pues ha sembrado de cadáveres nuestro país. La idea ahora es atender las causas de la violencia y, en particular, el tema de las adicciones viene a ser fundamental. Como explicaba el presidente de la República, venimos de épocas aciagas en las que se abandonó a los jóvenes, a los niños, a las familias, a su suerte, regiones enteras del país que estaban abandonadas a su suerte. Entonces, la idea es recuperar y dignificar la situación de los jóvenes y los niños, y en particular en materia de adicciones se está estableciendo una estrategia que plantea la participación de todas estas secretarías y de estos organismos a partir de tres pilares que tenemos. Bueno, primero no vamos a dar la explicación completa de toda la estrategia, sólo es aquí la presentación, van a ser tres pilares de la campaña, que es de la estrategia, educación y habilidades para la vida, es un tema central. Sin información, sin educación, sin el conocimiento del cuerpo, sin saber qué provocan las sustancias en el cuerpo de uno, en su cabeza, en la mentalidad, no tenemos certeza de cómo combatirlas. En ese sentido, tenemos que incorporar en lugar de la persecución, la estigmatización o criminalización de las personas que usan alguna sustancia psicoactiva o droga, tenemos que buscar la dignificación, el respeto de sus derechos y la ayuda. Son personas quienes dependen para estar bien, consumir una sustancia, requieren de ayuda médica, requieren de ayuda social, requieren de la ayuda de la familia, de los amigos y no de la estigmatización, la persecución y la discriminación que han sufrido hasta este momento. Por eso, el pilar uno es educación, habilidades para la vida. ¿Puedo regresar tantito? El segundo pilar, la prevención, promoción y rehabilitación de la salud mental, es algo también muy importante, porque el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, que son las principales drogas, que son legales pero que son las que tienen consecuencias en la salud de las personas y también impactan el sistema de salud público, pues son la puerta entrada a otro tipo de sustancias que generan también problemas o pueden generar problemas de consumo y que… problemas de salud, problemas familiares y problemas a la vida misma de las personas. Entonces, por eso esta situación de generar las condiciones institucionales se va a exponer de qué manera la Secretaría de Salud, el IMSS, el Issste, que ya tienen programas, van a ampliar estas clínicas, estos centros de rehabilitación, estos centros de información que existen en clínicas rurales, en hospitales, en clínicas en zonas urbanas y que se va a combinar también con el trabajo de los centros de integración juvenil que ya existen, como el trabajo de los centros que tiene Conadic. De tal manera que podamos establecer una red de protección y de atención para la rehabilitación y de las personas que necesitan una ayuda médica en caso de dependencia a estas sustancias. Y el tercer pilar es el de la comunicación y la información y se trata de una gran campaña que va a iniciar en los próximos días, que cuenta con la participación de especialistas, de gente que conoce, que tiene muchos años trabajando en la materia y que contamos con la colaboración de cineastas, con creativos, artistas. Hay un grupo de beisbolistas profesionales, algunos de las grandes ligas que van a participar en esta campaña de difusión para los niños, para los jóvenes, futbolistas, atletas que están relacionados con la Comisión Nacional del Deporte, que también es una aliada en esta tarea y que participarán. Por un lado, también van dando mensajes, son gente de referencia para las personas y también van a ayudarnos con sus mensajes. La idea de esta campaña tiene, digamos, parte de la idea de que no podemos atender o combatir la adicción o las adicciones a sustancias psicoactivas o al tabaco o al alcohol dando, digamos, a través de los prejuicios o estigmatizando a la gente o poniéndonos, digamos, en la familia o en el salón de clases o en el centro de trabajo o en los espacios donde se reflexiona y se habla de estos temas desde un principio de decirle a la gente qué hacer. Necesitamos construir un puente de diálogo, por lo tanto, de acuerdo a los estándares internacionales, la Organización de las Naciones Unidas para el Combate de las Adicciones ha lanzado varias campañas muy efectivas, una que inicia con un proceso de encuentro, de diálogo, de acercamiento que ellos denominan Escucha Primero, aquí en México la vamos a tropicalizar, como se dice coloquialmente, con un llamado a Escuchemos Primero, que es la manera en cómo podemos acercarnos, no hay manera de combatir este tipo de comportamientos sociales, de adicciones o de intentos de fugarse de la realidad, porque es a veces el dolor de una situación traumática, a veces la propia situación que enfrentan los jóvenes o los niños, pues a falta de apoyo recurren a los amigos y de ahí a otro tipo de situaciones que terminan las adicciones, pero eso tiene que ver con el abandono y la falta de políticas públicas. Entonces, la idea en este primer llamado a la acción a la sociedad es Escuchemos Primero, que los padres de familia escuchemos a los hijos, que los hermanos y las hermanas escuchemos a nuestros hermanos, que los compañeros de los salones de clase en nuestras escuelas tomemos atención sobre nuestras compañeras y compañeros y podemos escuchar qué les pasa, que el maestro pueda escuchar a sus alumnos, que la autoridad escuche también a los jóvenes, qué tienen que decir, qué están por las que están pasando, qué necesidades tienen y cómo podemos ayudar para que podamos vivir mejor en general. Este llamado a Escuchemos Primero no es solamente una consigna, un eslogan o un llamado a la acción, como se dice en las campañas. Es también un llamado a la civilización, a la sensibilización, a decir que para poder resolver los problemas que tenemos necesitamos escucharnos, informarnos para poder actuar en conjunto. En este caso se trata de un llamado a la acción desde el gobierno para que sociedad y gobierno y sociedad con sociedad podamos trabajar juntos para combatir las adicciones. Por eso, en este primer acercamiento de Escuchemos Primero vamos a presentarles un material que es parte de esta campaña. Hay otras, se va a desplegar a lo largo del año todos los materiales en tiempos oficiales en radio y televisión, va a establecerse campañas regionales, el próximo jueves vamos a explicar toda la estrategia. El consumo de sustancias no es igual en las regiones del país, hay lugares que concentran el consumo de ciertas sustancias, por ejemplo, la cocaína, en centros turísticos, en centros urbanos, por ejemplo, el uso de las metanfetaminas. En el norte del país el cristal es muy grave y que tiene que estar asociado con la falta de oportunidades a los jóvenes y niños en esas ciudades fronterizas o del norte, pero también a los procesos de trabajo, de explotación laboral, donde para poder desarrollar dos jornadas horas y hasta 16, 18 horas, pues hay trabajadores o trabajadoras que recurren a las anfetaminas para… o a otro tipo de drogas para poder soportar esas jornadas de trabajo. Entonces, en esa complejidad se va a establecer una estrategia nacional que les vamos a explicar y en este momento sólo les dejamos un primer acercamiento a este llamado a Escuchemos Primero, para poder resolver este asunto, que también tiene consecuencias en la inseguridad, en la desarticulación de las comunidades y por lo tanto también en temas de violencia y la economía criminal que rodea y alimenta este ciclo de violencia, que ya hemos visto las consecuencias con este tema de los desaparecidos, los muertos y con las circunstancias de inseguridad que están viviendo. Entonces, pasamos a ver un video con la salvedad de que el próximo jueves vamos a explicar con detalle la actual estrategia nacional para invitar a la sociedad a sumarse, a la Cámara de la Radio y la Televisión, a los empresarios, a todos los actores interesados en hacer de este país un país mejor y en este caso de atender y escuchar a los jóvenes y a los niños. Muchas gracias. 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 Bueno, pues esto es lo que se expone el día de hoy. Vamos desde luego, en el caso de la campaña, a informar más. Se está trabajando, como lo mencionó Jesús Ramírez, el jueves se presenta, ya completa toda la estrategia y abrimos para preguntas y respuestas. Buenos días. La pregunta sería para el subsecretario Alejandro Encinas. Hasta ahora había dicho que en 19 estados no había avances legislativos para establecer comisiones locales de búsqueda. ¿Cómo van esos 19 estados? ¿Cuándo podremos saber si se va a establecer la búsqueda? Bueno, ya hemos señalado el día 24 de marzo cuando se instaló el Sistema Nacional de Búsqueda que al momento teníamos nueve comisiones instaladas, dos en proceso. Actualmente tenemos 18 y en las próximas semanas ya tenemos compromisos con algunos estados, el caso de Nuevo León, el caso de Michoacán, el caso de la Ciudad de México, para que ya queden resueltas definitivas. Y esperamos que al cumplirse los tres meses que estableció el presidente de la República para tener un informe del desarrollo del sistema, tengamos casi la totalidad de las comisiones locales de búsqueda. Y, por último, comenta que se va a establecer, se va a hacer más fuerte a las comisiones estatales, a las fiscalías para la identificación de cuerpos. ¿En esta transparencia de información se va a especificar el monto exacto para capacitación, para infraestructura, para materiales? Por supuesto que sí. En la instrucción del presidente es, en primer lugar, que no va a haber ninguna restricción de información, no vamos a ocultar absolutamente nada. Y si no vamos a ocultar el número de fosas y de cuerpos, con menor razón los recursos que se asignen a las comisiones locales de búsqueda o a las tareas para enfrentar la emergencia forense. Gracias, presidente. Buen día. Preguntarle, en la estrategia que nos planteó Jesús de Comunicación no viene nada sobre estas series de televisión y, bueno, ahora de internet que hacen una apología de la violencia, del narcotráfico, del consumo de drogas. Entiendo que es un tema difícil que a usted se lo plantearon para los foros de la pacificación y que prefirió no entrarle, porque hay ahí una línea muy delgada entre la posible censura y una recomendación. ¿Qué hacer aquí para evitar que con esta campaña… Le puedo pasar lo que a Penélope, la protagonista de La Odisea, que se teja de día una información, una estructura, una campaña, hacia los jóvenes y de noche, estas series de televisión de la apología de la violencia puedan destejer lo que se construya? Bueno, para empezar, hay una diferencia de fondo. No había una campaña. Entonces, aun cuando existe la difusión de series con este tema, no había nada que informar del daño que ocasiona la droga. Entonces, ya es un avance el que podamos enfrentar. El problema que se transparente, que se haga un tema público, visible, que no se oculte y tengamos confianza en que la gente va a internalizar el mensaje, sobre todo los jóvenes. Y esto va a crear ya mecanismos de defensa ante cualquier otra insinuación, otro modelo de vida. Esto es lo opuesto y ya es un avance en ese sentido, sin limitar libertades, nada más que tenemos nosotros el derecho también de exponer el daño que se ocasiona con las drogas y desatar esta campaña. Ahora vamos a destinar la mayor parte del tiempo oficial a este propósito, porque tenemos que detener el consumo. Esta es la mejor manera de no sólo evitar el sufrimiento de las adicciones, sino también garantizar la paz, la tranquilidad, porque la adicción lleva al robo y luego actos de delincuencia mayor. Entonces, tenemos que detener el consumo, reducir el consumo. Hay una gran ventaja, pero enorme ventaja, el que a pesar de la crisis de México se mantiene una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales en nuestras familias, en la sociedad. Eso es importantísimo. Si no ha habido un mayor estallido de odio, de resentimiento, de violencia, ha sido por nuestras culturas. Y eso está ahí. Entonces, si se habla con la gente, si hay comunicación con la gente, si esto se pone en el centro de la discusión, del debate público, estoy seguro que vamos a avanzar en el propósito de disminuir el consumo. Pero no sé si tú tienes algo también. Sí, nada más señalar, como se va a explicar el jueves, que en los medios públicos ya se tiene programadas series, programas de debate, de información y una serie de diferentes animaciones, programas para niños, para adolescentes. Entonces, de tal manera que estamos pensando contrarrestar, digamos, contrapesar. Efectivamente, como dice el presidente de la República, somos defensores de las libertades y no se trata de censurar a nadie, sino crear un debate y generar también contrastes y contrapesos. Perfecto, gracias, presidente. La segunda pregunta que quería hacérsela yo con base en este libro es Amlo con los pies en la tierra, escrito por José Agustín Ortiz Pinquete, un agente que ha sido cercano a usted. Usted escribe el epílogo en la contraportada, recomienda el libro, lo cual significa que es una biografía, diría yo, autorizada. En el último bloque, que dice Amlo de la A a la Z, hay una parte que el punto 39 que dice escuchar consejos. Se pregunta Ortiz Pinquete ¿Amlo es un hombre que escucha recomendaciones o críticas de sus cercanos? Se responde. No, es un hombre que oye con respeto a sus colaboradores y después hace lo que quiere. Confía en sus propias decisiones y, en la mayor parte de los casos, tiene razón, aunque existan opiniones en sentido contrario. De no ser así ya se hubiera desprestigiado totalmente frente a su equipo. A veces se equivoca y sus errores son costosos. Cierro la cita. Presidente, esto es en el contexto de marzo de 2018, usted siendo candidato presidencial. Hoy, como presidente, actúa o sus decisiones las toma conforme lo describe aquí Ortiz Pinquete, o ahora escucha más a sus colaboradores. Siempre escucho, y no sólo a los colaboradores. Creo yo, no es para presumir, que soy el servidor público que más escucha al pueblo, diariamente escucho a los ciudadanos, creo que en una semana escucho como a mil personas. No sé si haya otro servidor público que escuche a tanta gente y no me entra por un oído y me sale por el otro, escucho e internalizo y obedezco al pueblo, a los ciudadanos. Entonces, ¿cambió de como era en campaña en marzo de 2018? Es distinto, muchas veces se hace la diferencia entre el ciudadano, entre el pueblo y el experto, el analista político, entonces, como los analistas, los llamados expertos, pues no son tan objetivos ni tan profesionales, pues a ellos los leo, los escucho, pero no necesariamente les hago caso. Imagínense si yo me pongo a hacerle caso a todos los que opinan de cómo está el gobierno, si yo leo caso a los que sostienen que está en quiebra y no tiene remedio Pemex, pues entonces no habría nada que hacer, yo sostengo lo contrario, no coincido. Sé que Pemex tiene dificultades financieras porque fue una empresa mal administrada, saqueada, pero tiene al mismo tiempo mucho potencial, tiene muchos recursos, tiene una gran reserva de petróleo, tiene trabajadores de primera, obreros, técnicos. Entonces, en eso no coincido, como en otras cosas, pero sí escucho a la gente y escucho también a los colaboradores estos trabajos. Imagínense cómo podría yo gobernar sin el apoyo de Alejandro Encinas en esta materia que está, que está entregado, que es un profesional, que es sensible, que es una gente honesta. ¿Qué es lo que hago? Le doy todo mi apoyo, todo mi respaldo. Yo no le indico cómo tiene que llevar a cabo su trabajo, él es un experto, lo que hago es ayudarlo. Ayer hicimos, por ejemplo, una reunión de gabinete, a lo mejor aquí no tienen el resumen de la evaluación de los 71 proyectos prioritarios, pero mañana se los puedo presentar. ¿Saben cuál es el número uno? Desaparecidos. Entonces, me apoyo mucho en los servidores públicos. Lo mismo en el caso de Jesús para la campaña y así hay servidores públicos extraordinarios en el gobierno que están ayudando mucho. Va espontáneo, o sea, la selección que alguien dijo, al que respeto mucho, de que era un montaje de la conferencia. No, 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 no. Señor presidente, buenos días. Jaime Hernández, de Bajo Palabra. En el contexto de la campaña que acaban de anunciar para limitar el consumo de drogas dirigidas a los jóvenes, ¿considera usted que también debería ser necesario generar políticas de control de consumos dirigidas a funcionarios federales, incluyendo a personal del Poder Judicial, por ser quienes deberían de ser ejemplo y evitar así estigmatizar sólo a los jóvenes como consumidores? Sí, a todos, pero lo mejor es convencer, persuadir, prevenir, no sólo castigar. La campaña tiene que ser preventiva en todo sentido, desde luego si se comete un delito pues se tiene que castigar al responsable, pero el objetivo es que no caigan los jóvenes en el consumo de drogas, ese es el propósito, dar opciones, dar alternativas, que los jóvenes sean atendidos, que no les falte la posibilidad de estudiar, que tengan oportunidad para trabajar, que tengan posibilidad de tener acceso a la recreación, al deporte, a la felicidad, que haya fraternidad, que haya una auténtica solidaridad, una vida feliz y humana, ese es el propósito. Y también la curación, el que se puedan tener centros para atención a las adicciones y que, como aquí se vio, con el apoyo de todos sin estigmatizar, puedan salir adelante. Puedan recuperarse. Ese es el propósito. Gracias. Buenos días. Acaba de decir usted, presidente, que debe de haber para la curación y la prevención de las adicciones centros de atención. En términos contantes y sonantes, ¿cuánto dinero se va a destinar a esta campaña y a estos centros? Porque, bueno, en las últimas administraciones el Conadic, pese a las campañas pequeñas o muy, muy pequeñas para atacar el consumo de las drogas, pues simple y sencillamente han dado muy buenos resultados y estos centros no se encuentran en muy buenas condiciones. Esta pregunta es para usted y después algunas más para el subsecretario. No hay límite para estos programas, todo lo que se requiera de recursos. ¿Algún piso con el que se inicie? Lo que se necesite. En el caso, por ejemplo, de la búsqueda de desaparecidos se inicia con 500 millones, pero todo lo que se requiera. Tenemos una bolsa de 100 mil millones de pesos por el plan de austeridad. Entonces, esos recursos van destinados a lo más necesario, atender a los pobres, atender a los enfermos, a los desvalidos, a los que más nos necesitan. Entonces, para enfrentar el dolor, para enfrentar la enfermedad, para enfrentar el sufrimiento, la pobreza, no hay límites, aunque nos quedemos sin camisa, le podemos dar todavía otra vuelta a la tuerca, si hace falta, es decir, reducir más el gasto en el gobierno, el costo del gobierno a la sociedad para tener fondos y destinarlos a lo fundamental. Entiendo el planteamiento y hago la pregunta del dinero del contante disonante por una planeación de una estrategia eficiente, por eso lo planteaba. Y otra pregunta, presidente, aprovechando. No, pero ya hay un estimado. O sea, el estimado, bueno, esta campaña tiene varias vertientes de la estrategia, pero tenemos que sumar los presupuestos de salud que tiene con sus centros de atención. Hay centros de atención, está con ADIC con sus 341 centros, que hay que fortalecer, que hay que mejorar, que hay que profesionalizar, no por robustecer la participación. Entonces, hay una estrategia para fortalecer, está diversificada con base en varias secretarías y, por ejemplo, el IMSS, que tiene CARAS, que son los centros de atención para rehabilitación, para las adicciones que están en las clínicas rurales, también son espacios que han sido abandonados y que tenemos que reforzar. Entonces, se trata de contratar profesionales, de brindar atención, de tener los reactivos, todo lo que se necesite, la información. Y eso, pues el cálculo más o menos que tenemos de inicio, pues vamos a iniciar con unos 50 o 100 millones para los primeros pasos, pero este cálculo se les va a presentar el próximo jueves por ámbitos de secretaría y de todas las acciones en conjunto que se van a llevar a cabo. Gracias, presidente. Estamos trabajando con Conadic, el presupuesto se va a aterrizar y se va a fortalecer y se va a ampliar acorde, como lo señalaba el presidente de la República, a las necesidades de esta campaña, de esta estrategia nacional contra las adicciones. Le voy a poner un ejemplo. Hoy ya terminamos de revisar el funcionamiento del instituto para devolverle al pueblo lo robado, todo lo que se confisca a la delincuencia y lo que se va a obtener por la corrupción, automóviles, ranchos, residencias, dinero en efectivo, todo se le va a devolver a la gente. ¿Y de ahí va a salir dinero para esto? Sí, a ver si no les quedó en la memoria lo del instituto, nada más para que una lámina que tiene que ver con lo que estimamos podemos devolver a la gente, porque son alhajas, propiedades de todo tipo. Pero estamos calculando que este año vamos a tener mil 200 millones de pesos. O sea, no es un asunto de que falte presupuesto, no va a faltar. Ahora, también les puedo decir mañana, pasado mañana, porque mañana es día del maestro, pasado mañana les vamos a informar sobre la convocatoria o subasta de venta de carros de lujo, decomisados por asiento. Van a ver que carrazos y todo lo que… No, pero déjase, déjase, ahí está el proceso. A ver, en la anterior, ahí está, dije mil 200, mil 500. Para entregar apoyos de manera directa. Entonces, este instituto tiene ese propósito. Imagínense que si hubiese existido este instituto, ¿cuándo decomisaron los dólares al ciudadano chino-mexicano? Hubiese alcanzado para muchas cosas. Entonces, estamos definiendo cómo vamos a devolver el dinero. En algunos casos va a ser directo a las sociedades de padres de familia, de las escuelas para el mantenimiento, para la construcción de unidades deportivas, para ambulancias, para caminos, todo lo que pueda hacerse con este apoyo. Entonces, es un poco por la cuestión del presupuesto, o sea, sí hay presupuesto. En el último libro, en la salida, así inicio el capítulo sobre corrupción, sostengo que el problema de México no es la falta de presupuesto, sino la corrupción. En medio de todo esto, presidente, y de esta campaña, ¿dónde quedan estas diferentes iniciativas para legalizar el consumo lúdico y medicinal de la marihuana? ¿Va a la par, no va a la par, va a tener que esperar más tiempo? Vamos poco a poco, o sea, primero, atender las causas, todos los programas de bienestar, que son fundamentales. Segundo, para verlo así, de manera esquemática, pero puntual, la Guardia Nacional, tercero, la campaña dirigida a los jóvenes, cuarto, lo que tiene que ver con los acuerdos con el gobierno de Estados Unidos para que también allá se implemente una campaña de orientación a los jóvenes y se disminuya el consumo. Y cinco, el analizar el trato que vamos a darle al consumo, buscando verlo como un asunto de salud, esto va a implicar toda una consulta. Y seis, no descarto, la posibilidad de que se llegue a un acuerdo de paz, es un proceso. Vamos hacia allá. Ok. Final, por mi parte. Acuerdo de paz, ¿verdad con el narcotráfico? Acuerdo de paz. Los que había promovido en la campaña. Con todos. Es todos aportarnos bien. Nada más, finalmente, para el subsecretario y aprovechar… Perdón, presidente. ¿Cuándo se va a reunir con el Consejo Asesor Empresarial, por mi parte, y preguntarle al subsecretario encinas, ¿de estos restos que ya detectaron, cuántos son científicamente identificables y por cuánto tiempo? ¿Y si podría establecer el periodo en que el gobierno actual se va a dedicar a localizar y a identificar los restos que hay en las fosas? ¿Por qué si es a partir del 1º de diciembre en adelante y si hay un límite hacia el pasado, sobre todo por la cuestión científica y de costo? Gracias. Nada más en breve para que Alejandro tenga la palabra. Me estoy reuniendo constantemente con los representantes del sector empresarial. Les pongo un ejemplo. El jueves voy a ir a Monterrey a firmar un acuerdo con empresarios y con el gobierno de Monterrey para la utilización de las vías del tren en Monterrey, y constantemente tengo acuerdos con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial y con otros representantes. Bueno, evidentemente esta es una respuesta que tienen que dar los peritos forenses, que son los especialistas en la materia, pero hay que señalar que la mayor parte de los cuerpos que se han encontrado han sido osamentas, que tienen condiciones para poder contar con elementos de identificación. El problema fundamental está en los restos que se encuentran fragmentados y que han tenido lamentablemente un maltrato que pudiera representar la imposibilidad de identificación. ¿Cuál es el periodo de tiempo? No hay periodo de tiempo. En primer lugar, toda la cadena de custodia de todos los cuerpos que se han encontrado en las fosas exhumadas antes de este gobierno está en las fiscalías locales o en la Fiscalía General, de modo tal que existe el resguardo y el cuidado de estos restos que tienen que continuarse con las sedes de identificación. Y vamos a seguir en todo el proceso, independientemente de la longevidad de las fosas clandestinas o que sean recientes, para identificar todos los cuerpos encontrados. ¿Cuáles son los no identificados que ya no lo hicieron? No, estamos hablando de seis mil cuadros no identificados en los servicios forenses, que es distinto de los que están en las fiscalías. Buenos días, presidente. Alberto Rodríguez de SDP Noticias. Ahorita estaba hablando de estos pasos que se van a dar para atender el problema de las drogas, pero bueno, parece que no queda muy claro. Hay una propuesta ya en el Poder Legislativo muy avanzada, muy aplaudida por expertos nacionales, internacionales. Por supuesto, es otro poder y es independiente el Ejecutivo, pero ¿no podría usted impulsar entre los legisladores de su partido que se aprobara ya esta ley para legalizar la marihuana? Eso por un lado. Y por otro, ayer vinieron personal de HSBC cuando se anunció que se renegocia esta deuda. Muchas personas están preguntando si José Antonio Meade en su calidad de consejero de HSBC México participó en las negociaciones de algún modo o aunque sea, no sé, algún nivel de participación tuvo. No, es una negociación que, como se dijo ayer, se llevó como cuatro meses antes de que se nombrara a MIT consejero de un banco. No sé exactamente qué cargo, pero sí fue mucho antes, no tiene nada que ver. Además, es una situación, es un trato institucional, no fue eso. Lo importante de ayer es que se amplió el plazo para la utilización de este fondo, eran tres años y se amplía a cinco. Cuando no hay confianza, por lo general, los acuerdos se dan a corto plazo y otra característica es que cuando no hay confianza los contratos son a corto plazo y con mayor tasa. Como hay confianza, fue a más largo plazo este acuerdo y con menos tasa de interés. Además, se aumenta el monto a ocho mil millones de dólares, pasa que nuestros adversarios inmediatamente fueron a buscar a Moody's para que opinara sobre la refinería y ya declararon que va a costar más de lo que tenemos estimado y esa fue la nota, o sea, la contraparte. Aprovecho para decir que va a salir la refinería en ocho mil millones de dólares y hasta podemos ahorrar, pero por eso son buenas estas conferencias, porque queda constancia, todo está grabado, son desafíos, son retos, a ver quién tiene la razón. Y a mí me importa tomar estos desafíos porque permiten también demostrar con hechos lo ineficiente, además de corruptos, que eran los tecnócratas que mal gobernaron México en 36 años. Entonces, es un desafío. A ver, vamos a demostrarles que se pueden hacer mucho mejor las cosas, con menos tiempo, con menos recursos. Por eso es importante aceptar estos planteamientos. Acerca de lo que comentas, ya hay una iniciativa en efecto en el Congreso, se está viendo, nosotros no vamos a detenerla, nada más que el gobierno tiene sus procesos, es una forma de actuar. Primero, sentar las bases para que haya bienestar, que tengamos opciones para los jóvenes. Me da mucho gusto que ya estén apuntados alrededor de 500 mil jóvenes en el programa Jóvenes Construyendo del Futuro y 400 mil de esos 500 mil ya cobrando, es muchísimo en los pueblos, en las colonias más pobres. Entonces, primero el bienestar. Necesitábamos resolver el problema de la seguridad, por eso lo de la la Guardia. De ahí vamos, porque se necesitaba reforma constitucional, porque se necesita unir a la Secretaría de la Defensa, a la Secretaría de Marina, a la Policía Federal. ¿Cómo era antes? Nada más en este tema. No había coordinación, cada institución hacía lo que le correspondía o consideraba, ahora hay coordinación, estamos actuando de manera conjunta. No sólo hay buenas relaciones arriba, no sólo se llevan bien el secretario de Marina y el secretario de la Defensa, sino están trabajando, se llevan bien arriba y abajo lo mismo. Entonces, eso lleva tiempo, es un trabajo. Luego, la contratación o reclutamiento de nuevos elementos, la formación de nuevos elementos, porque hay que respetar derechos humanos, hay que usar adecuadamente la fuerza. La construcción de instalaciones, de cuarteles, el conseguir los recursos no sólo para pagarles a todos los elementos de la Guardia Nacional, sino para que tengan las mismas prestaciones operaciones que se tienen en el Ejército y en la Marina. Entonces, ahora esto, no dejarlo de la búsqueda, no dejar de proteger a los ciudadanos, garantizarles sus derechos humanos, la orientación a los jóvenes, que va a ayudar mucho. Lo del acuerdo con Estados Unidos, que no queremos que sólo se esté pensando en una cooperación operación para el uso de fuerza, cooperación militar, la entrega de helicópteros artillados, todo esto que se hacía antes, que se tomaban fotos donde el embajador de Estados Unidos estaba entregando a la Marina o al Ejército equipo bélico. No queremos eso, queremos apoyo para el desarrollo, para actividades productivas, para crear empleos y que también en Estados Unidos lleven a cabo una campaña amplia para orientar a los jóvenes y que no tomen el camino de las conductas antisociales. Y esto también tiene que ver con dar un tratamiento de salud pública al consumo y para eso lo del cambio en el marco legal y otras cosas. Todo esto está en el plan de desarrollo que se presentó, ahí está. Lo que pasa es que la política es tiempo, es hacer las cosas cuando se necesita. Dos más, a ver, ustedes dos. Buenos días, presidente. José Sobrevilla, de Noreste, de Veracruz. ¿Existe algún estudio acerca que garantice que el plan de austeridad no va a ahorcar la economía? Sí, existe el estudio. Yo le diría que está básicamente en el ejercicio del presupuesto. Nosotros estamos haciendo periódicamente una evaluación de los ingresos que tiene el gobierno, de la recaudación y de cómo se van ejerciendo esos recursos, que es el presupuesto. Entonces, vemos muy bien el impacto que va teniendo el destino que se le da al presupuesto. Esto de los jóvenes sabemos que son hasta ahora 500 mil, pero en tres meses van a ser un millón de jóvenes que están recibiendo tres mil 600 pesos mensuales como aprendiz. Estamos hablando de una derrama en este año de 40 mil millones de pesos. Entonces, no puede tener ningún efecto negativo la austeridad, porque todo lo que se está ahorrando es para impulsar actividades productivas para el desarrollo, para el bienestar. No afecta en nada. En nada, el ajuste se está haciendo arriba. Lo dije, vamos a bajarle a los de arriba para aumentarle a los de abajo y eso es lo que estamos haciendo. Sin embargo, ¿ha habido alguna repercusión en algunos programas que se han retirado? Ninguno, al contrario, eso era gasto y muchas veces corrupción. Lo que pasa que el gobierno era un aparato burocrático, oneroso, costosísimo, improductivo, un gobierno incapaz de atender las necesidades de la gente, un gobierno ineficiente. Entonces, todo el dinero se quedaba. Hoy leí, hay una nota en el Universal que decía, se dejaron de entregar a las ONGs seis mil millones de pesos. Pues sí, ¿quieren que yo les diga cómo se entregaba el dinero? Pues a qué empresas, pues lo vamos a tener que decir. Una semana, déjenme que yo te ordene. O sea, ¿se acuerdan de que decían que eran trescientos mil niños los de las estancias infantiles? Pues resultó que eran nada más doscientos mil, cien mil niños apuntados, nada más. Ahora, la entrega de los recursos que hacía la Cedesol. Entonces, todo eso se termina, ya no hay ese gobierno y no afecta, al contrario, porque todo todo lo que se está ahorrando es para la gente. Me lo dicen en los actos, me dice la gente, no nos mande el dinero por el gobierno, porque no nos llega, mándenlo de manera directa y así está, de la tesorería a la gente, sin intermediarios. Entonces, se repartía todo y no llegaba. Pero además, hasta en el caso de las ONGs, ¿cómo es lo de ONG? Es organización no gubernamental. Entonces, es el que busca financiamiento de empresas, de la sociedad civil, de organismos internacionales, en la sociedad civil, de la industria civil, de la sociedad civil, de la sociedad civil. El director del Instituto Independiente o la ONG tiene su sueldo, pero también tiene sus ayudantes, sus asesores, tiene viáticos para ir a París y hay una convención de organizaciones no gubernamentales y resulta que al que va dirigido del apoyo no le llega o le llega con moche, no porque se lo hayan robado, que también sucedía, sino porque ahí se gastó todo, se organizan, por ejemplo, un congreso, un taller y ahí se quedó el dinero. Hubo un caso, más que hasta pena recordarlo, la pena ajena de una asociación de estas, de la sociedad civil, que recibió mil millones de pesos para apoyar a migrantes. No, eso es un asunto de ustedes, o sea, ustedes son mirones profesionales. Pero digo, ya no, eso no. Y también aclaro que no todos son iguales, para no generalizar, pero sí por lo pronto se detiene. Y ya vamos viendo cómo se le hace hacia adelante, por lo pronto lo detenemos, porque también la instrucción, si empezamos con excepciones, es como el caso de las delegaciones del gobierno, no crean, adentro del gobierno todos los secretarios o la mayoría justifica que necesita tener los delegados, como era antes, y la instrucción es ya no hay delegados. Porque habían estados en que existían hasta 20 delegados del gobierno federal, 20 delegaciones. Entonces, se decidió una representación del gobierno federal, antes se acostumbraba que que se le iba mal a un político, se iba de delegado, de liste a un estado y así lo atendían. Pero eso todavía son inercias. Llego a unos estados y dicen, yo quiero servir, yo puedo ser delegado del Issste. No, primo hermano, si eso ya no hay, ya se acabó. ¿Por qué se hace esto de que aquí se descubre algo mal aquí y se desaparece, se descubre algo mal aquí y se desaparece? ¿Por qué el gobierno no hace un trabajo de investigación, de depuración, de sanear sistemas? ¿Y por qué este autoritarismo para decir aquí mal, encontramos un caso, desaparece? No, pero no es autoritarismo, es no ser cómplices de la corrupción. Y sí hay investigación y no sólo hay investigación, se procede. En el caso de lo que era la Sede Sol, todo el expediente, todo lo que se descubrió se está remitiendo a la Fiscalía General, todo. Lo de las plantas de fertilizantes que compraron a sobreprecio a la Fiscalía. No vamos nosotros a ser cómplice precisamente por lo que tú dices. Dices, bueno, ¿por qué no se denuncia?, todo se denuncia, no deja de denunciarse nada, les voy a adelantar algo. Pero se van a terminar las condonaciones de impuestos, por ejemplo, porque ya estamos terminando una investigación de cómo se condonaron impuestos por miles de millones de pesos en el periodo neoliberal y eso se determina. No es justo que pague impuesto el pueblo raso, todo el que consume pague impuesto, porque ahí va incluido un impuesto, los trabajadores, todos comerciantes, empresarios. Pero había un grupo selecto privilegiado. A partir de que tengamos ya la investigación terminada, la próxima semana les adelanto, yo voy a emitir un decreto que no tiene nada que ver con el autoritarismo dentro de mis facultades. Ustedes saben que el presidente de México tiene facultad para condonar impuestos, pues voy a renunciar a esa facultad y durante el sexenio no va a haber condonaciones de impuestos. Aclarando que no es lo mismo condonar que devolver. De acuerdo a la ley hay una devolución que se tiene que hacer para que no vayan nuestros adversarios a hacer un escándalo. Sí se entiende, ¿verdad?, a quién va dirigido. O sea, tengo que ser más específico, ¿más específico todavía? Bueno, a los que han sido privilegiados, allegados al régimen y que les han condonado muchísimo dinero. Espérense la semana próxima. O sea, no, si no terminamos todavía limpiar de corrupción el gobierno y llevar a cabo la transformación lleva algún tiempo, vamos hasta demasiado a prisa, pero les vamos a dar a conocer cuánto se condonó, cuánto se condonó por sexenio hasta donde tengamos información, cuando menos los últimos tres sexenios. Acuérdense ustedes, acuérdense, es que de estas cosas ya no se quieren acordar algunos. Hay amnesia, espérame, acuérdense que cuando Fox se inició en el Instituto de la Transparencia y la primera decisión importante del Instituto de la Transparencia fue reservar… imagínense la contradicción, el Instituto de la Transparencia reserva la información acerca de la condonación de impuestos que autoriza Fox, hasta este año que nosotros… porque se vence y a partir de que ya se vence el término, ya se puede dar a conocer a quién se les condonó. Pero ¿qué creen?, que ya se ampararon algunos y el Poder Judicial les dio amparo para que no se dé a conocer el monto que se les condonó. Entonces, por eso ya he tomado la decisión, que es una facultad que tengo como presidente, de condonar impuestos, entonces voy a renunciar a esa facultad con un decreto primero y luego en septiembre que envíe la ley de ingresos para el año próximo se elimina. Pero voy a hacer el compromiso que durante el sexenio no hay condonación de impuestos para beneficio, porque es completamente injusto. No es posible que todos paguemos impuestos, todos, porque yo estando en oposición siempre me buscaban para encontrar de que no pagaba yo mis impuestos, de los libros que escribía, y siempre estuve al corriente y pagaba mis impuestos y ahora pago mis impuestos. Pero no es mi caso, son todos los trabajadores. ¿Quiénes pagan más impuestos sobre la renta en México?, los trabajadores, los asalariados, los trabajadores. Entonces, ¿ustedes están a favor o están en contra de que ya no se condone los impuestos a los machuchones?, a ver, que levanten la mano los que están en contra de esta medida, que levanten la mano los que están a favor. Ah, ya, ya ganamos. Bueno, la semana próxima nos vemos. Adiós, adiós. Señor presidente, pregunta.